Con 500 mangos una barra de cereal y con 500 mangos 100 mangos de sube, una luca te pagó. Te pagó con una luca prácticamente. ¿No te digo uno de 500 y otro de 500? No. Ah, con uno de 500 y... Ah, está bien. Ah, entonces no te quitó, cambio. No, 100. Ah, 200. La barri al pedo, pobre. Sí. Igual no te dio cambio a nadie, salvo dos personas. Pero tengo un montón de cambio. Y sí, me imagino que te deben dejar. Sí. Me imagino que sí. Ahora, este chabón tenía un local en Paraguay y Gallo, creo. uno de los primeros. Después abrió un montón. Hola. Hola. ¿Vos cambia el box? Gracias por ver el video.